Cuando se trata de combatir los virus, precauciones como lavarse las manos y evitar a quienes pueden estar enfermos son claves. Pero los expertos dicen que reforzar el sistema inmunológico también puede darte una ventaja para mantenerte saludable. Hacer ejercicio es una manera poderosa de estimular el sistema inmunológico. El ejercicio hace que los anticuerpos y los glóbulos blancos del cuerpo circulen con mayor rapidez, lo que significa que pueden detectar y concentrarse en los virus rápidamente. Una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros y grasas saludables es vital para reforzar el sistema inmunitario. Por eso es necesario que todos los seres humanos adquieran hábitos alimenticios que les permitan mantenerse sanos. Asimismo, es indispensable que trabajen en su salud mental. Diversos estudios han llegado a la conclusión de que el sistema inmune se puede ver afectado por el estrés. Por ello, es vital que se haga todo lo posible por preservar la paz. Por último, es importante que se esfuercen en descansar por lo menos ocho horas cada noche, pues los trastornos del sueño afectan el buen funcionamiento del sistema inmune. Así es, el sistema inmune tan importante, Fabi. Seguimos hablando sobre él, seguimos hablando con Fabiola Fabiano, inmunólogo clínico y laboratorio. Estamos hablando sobre el sistema inmune. Nos hablan del ejercicio, comer bien y las emociones. Lo decías hace unos minutos. Sí. Fíjate, hablamos también de la nota que pusiste antes del corte del pangolín. No la había visto. Me parece interesante. Fíjate, hay varias cosas, Dani. ¿Qué sabemos hasta ahora con esta pandemia? ¿Qué nos puso de frente con respecto al sistema inmunológico? En primer lugar, que efectivamente hay un compromiso del sistema donde los pacientes, de hecho, hay grupos de estudios donde se están pensando en incorporar inmunorreguladores para algunos grupos clínicos, para algunos pacientes que están muy bien protocolizados. En segundo lugar, que es evidente que esto fue un salto de especie, es decir, un virus que estaba en un reservorio que era el natural para él, que probablemente haya sido el pangolín. O el murciélago. O el murciélago, porque todavía la última palabra no está dicha en esta historia, porque en realidad la pandemia ha sido muy importante. Pero bueno, es lógico pensar que si en medicina basada en la evidencia tú no tienes, valga la redundancia, evidencia de que la piel del pangolín haga efecto sobre la terapia tradicional china, y si tienes una evidencia científica donde tienes ya dos millones de infectados en todo el mundo, pues evidentemente tienes que retirar al animal de la cadena. Eso nos llama mucho la reflexión, no solamente en países como en Asia, sino en otras poblaciones, con el hecho de la domesticación de cadenas que no están históricamente en nuestro haber. Porque estos saltos de especie hacen que los virus, probablemente este virus no sea tan malo en los animales, pero en los humanos ha ocasionado todo lo que ya sabemos. Y efectivamente el sistema inmunológico se regula por el compromiso de otras células del sistema de policía, que es lo que genera esa inflamación generalizada típico del paciente con COVID muy descompensado. Y el componente emocional regula hacia la inflamación y hacia el alerta. Por eso también que cuando nosotros tenemos estrés o tenemos tristeza, siempre el argot popular es, me está dando mucha gripe o me estoy sintiendo muy mal. El paciente no lo sabe expresar. Pero la verdad, nosotros lo hemos documentado y lo hemos visto con los pacientes, es que hay un compromiso de la línea linfocitaria y de los linfocitos T en depresión y emociones. ¿Qué se sabe del COVID hoy en día, Dani? Se sabe que no queda duda alguna que esto, bueno, ha sido un virus. Te voy a decir lo mismo que te dije el día 1 cuando hablamos aquí a las 5 y media, a las 6 de la mañana en primera página. Yo no creo que haya sido creado voluntariamente con la intención de ocasionar este caos. Pero probablemente haya sido un virus de laboratorio cuyo algún mecanismo de control haya hecho que se haya salido de esta cadena de protección. Cuján respondía ante las acusaciones de Estados Unidos, decían que sí, ellos tienen cepa de coronavirus, pero que no es la misma cepa del COVID-19. Que tienen otros en laboratorio, pero que no tienen registro de la cepa del COVID-19 dentro de su laboratorio. Entonces rechazaban las teorías de Estados Unidos de que fuera hecho allí. Y en Italia, en Italia hay infección por coronavirus en época de invierno. O sea, esto, por eso es que yo digo que uno tiene que ser muy responsable cuando, ¿sabes? Porque al mismo tiempo lo que yo siempre pienso es, ¿qué intenciones podría haber de generar un virus para ocasionar un daño como este? Y China ha sido también afectado. O sea, ahora, hay una cosa que está clara. Esto ha llevado a toda una disertación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de intereses entre países. Y también desde el punto de vista del paciente que trata de buscar respuestas. Y ahora sí quiere proteger el sistema inmunológico para que ataque al coronavirus. Y cuando tenemos millones de enfermedades infecciosas y de no infecciosas como el cáncer, que se lleva año a año cualquier cantidad de vidas y que compromete el sistema inmunológico. Sabemos que hay clara, hay cuando siempre, nosotros siempre le decimos a los pacientes, cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio crónico o agudo también, pero bueno, básicamente en estos cuadros que se perpetúan en el tiempo, cuando hay una inflamación hay una activación del sistema inmunológico. Y la pregunta es, ¿por qué él se está activando? Y si se activa, está tratando de eliminar el virus, pero ha sido insuficiente. Porque el tema del COVID es que los cuadros asociados escapan del control inmune. Nosotros lo hablábamos también en el primer programa y creo que lo conversábamos con algunos médicos también. El COVID, el coronavirus se comporta como el detonante de, emparecido en una cadena que va en bajada de una enfermedad inmunológica o autoinmune, de naturaleza también de compromiso endotelial muy fuerte. Y esto, tan es así que hoy en día ya se está armando todo un modelo de morbilidad en el paciente, al margen de infectología y del comportamiento epidemiológico que tiene el virus, donde bueno, Julio Castro ha hablado ampliamente de esto, las sociedades de infectología han hablado ampliamente de esto. Pero la verdad es que epidemiológicamente todavía se está entendiendo que el sistema inmunológico está cumpliendo una función allí. Por supuesto. Tenemos una pregunta asociada al sistema inmune. Ajá. No a COVID-19, pero vamos a ir aclarando. En general, vale. Sí. Tenemos a CheoJGP68, es el usuario que nos escribe a través de Instagram. También estamos transmitiendo a través de Instagram por la avenida J. Sala. Los invitamos a que si no tienen la posibilidad de seguir viéndolo a través de televisión, puedes verlo a través de tu teléfono celular o dispositivo inteligente. Tenemos, ¿afecta al sistema inmune el trabajar de noche así la persona duerma y descanse al día siguiente? Sí. Sí. Sí, yo estuve trabajando 10 años en la noche. El tema del trabajar de noche, fíjate, el sistema inmunológico también tiene el ciclo circadiano. Y en un trabajo que hicimos con la Sociedad de Gastro de Microbiota Intestinal, las bacterias también duermen de noche y se despiertan de día. ¿Qué pasa con el insomnio? ¿Qué pasa cuando tú no duermes en las horas que debes dormir? Desprogramas el sistema inmunológico, además que desprogramas el sistema de sueño. ¿Qué sucede con esto? Que en la noche, cuando cae el sol, tú deberías tener una disminución de los niveles de cortisol y tú preparas al cuerpo para descansar. Se baja todo el mecanismo inmunológico y suben algunas hormonas como la hormona del crecimiento para reparar, nutrir y desechar lo que haya sido de maquinaria de desgaste. Cuando tú te trasnochas hoy, mañana, pasado y así por 10 años, pues efectivamente el sistema inmunológico se mantiene en alerta en horas que él debería descansar. Y eso está asociado con varios cuadros clínicos y está muy documentado, con aumento del peso, alteraciones sobre todo en los niveles de ansiedad, aumento del cortisol, muchas veces taquicardia, puede contribuir a veces algunos cuadros de síndromes metabólicos, etc. Pero bueno, el trabajo es lo más importante que nosotros podemos tener, así que al usuario que nos escribió y más ahora en pandemia, hay que agradecerle a Dios que tengamos trabajo. Y bueno, quizás en tu caso, si tienes un trabajo nocturno, pues tienes que fortalecerlo todavía más el sistema inmunológico en el día a través de una buena alimentación y de preparar tu habitación para el descanso a través de la oscuridad. Poner toallas oscuras, etc. para medio simular que se hace de noche cuando es de día y que tú puedas descansar. Muy bien, pero sí, afecta. Sí, se afecta. Bueno, parte de las inquietudes que tienen también las personas que nos están viendo. Vamos a hacer otra pausa aquí en Noticias Globo, Visión Salud. A regreso seguiremos conversando con Fabiola Fabiano, arroba Fabialergia, en nuestras redes, arroba salud.gb, arroba Daniela J. Salas. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.